Mamacita Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Abrile esos labios, yo les encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser saludo y adiós Pero cuando la besé dije anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada de pom, 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 pom? Te lo creas que hoy te topa de vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé Lo que va a pasar Lo que va a pasar Al cielo me tenías envuelto Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This is how we do it with the new playing skill sound This is how we do it with the new playing skill sound Toma, toma The new playing skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez